Una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad Hoy me enteré el brillo de tus ojos, cada noche junto al mar Contigo soy feliz, desde el instante te querí Y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir Contigo soy feliz, viendo tus labios sonreír Porque al besarlos descubrí, cura un amor por ti Contigo, yo me siento desde el mundo En el momento en que dijiste que me quieres solamente Y ya no pienso nunca en otra cosa, que estar siempre junto a ti Contigo yo podía estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad Hoy me enteré el brillo de tus ojos, cada noche junto al mar Contigo soy feliz, desde el instante te querí Y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir Contigo soy feliz, viendo tus labios sonreír Porque al besarlos descubrí, cura un amor por ti Todo el abuelo de tus ojos, pero tú pensaste que me alegra estar contando una por una mandata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!